De verga, se me hizo de su puta... ¡Vamos, güey! ¡Se está yendo! ¡Lombo, así se va a ir hasta la casa, güey! ¡Un colchón, no mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Te voy a arrepentir de esta! ¡Suscríbete! Por cierto, traemos uno en playa Y ahorita van a ver la pelvita que vamos a hacer Nos la vamos a vengar de la que nos hicieron ayer Entonces tiene que poner buena esta broma ¿A quién de las tres vamos a agarrar? Al primero que salga, al primero... Fíjate, al primero vamos a tocar la puerta Y el que abra, a ese a la vez Porque somos dos y yo son tres Pues nomás a uno vamos a alcanzar y lo vamos a sacar a la chica de la casa A ver cómo chingados le hacemos ahorita Ahorita, ahorita a ver qué onda Pero aquí ya venimos llegando a la casa No hay agua La la ventana abierta de arriba La la ventana abierta de arriba Ya se Por este, por este Por este Por este Por este Por este Por este En cuanto abra la puerta No te la lanza Lo saqué Lo siento Sí ¡Gracias! 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 y vamos a dejar ya wey no wey no 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 venimos grabando venimos a cobrar No te debo nadie, pero contigo no la vamos a hacer Es que estas mas fuerte que nosotros ¿Dónde estan? Los dos, si, pero la de un solo cuarto, la de acá en su cuarto ¿Pero que van a hacer? Así es lo mismo que nos hicieron ustedes ayer pendejo Ah, son los originales de ustedes wey ¿De que me van a ganar? Al que sea, al que este mas pelado Mira Creo que el otro esta despierto wey Si no nos ayudas a grabar wey, te hacemos una broma de la tiber Que grabo wey Que que lo grabe No, a mejor yo grabo y te ayudando con el triki ¿Quién baja la camara? Si man Vamos pasando el sitio con los dosis Este man Hey Estan aquí todos wey Ayúdanos a Ayúdanos a A emplear el triki wey Perdón por la de ayer Si, ay Ayúdanos a A emplear el triki wey Ahí no, ahí esta el triki Si Si, pero ayúdanos pendejo Pues no la vamos a hacer wey Osea que si la hacemos pero vamos a hacer muchos banchos wey Queríamos avisarle mejor porque no sale de mal Ayúdanos a Que me ayude Si me ayude Le digo que me ayude No, pero Wey, esta tocando Abrele Dale, dale, dale Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué todo el mundo llega aquí no más de una? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ibamos al lado del primero que abría la puerta Pero como abrió el triki No ha sido alcanzar la cinta No ha sido alcanzar la cinta Tocale la puerta Y que abra Ey, mira Ey De una wey, de una Entre todos a la verga lo atacamos Ustedes ataquen los primeros Yo después les ayudo Si Arre pues, tu graba, tu graba ¿Quién quiere vivir donde se tuvo? Me va a echar la bronca a mi Triki Que no ve la cámara Triki Ábrame wey Eh Te voy a hacer un video wey Para ver lo de la edición del video pasado wey Wey, tu agarraste el cable de la cámara Agarraste el cable de la cámara Ábreme pues Ahora resulta que muy privada te la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Toma el chis! ¡Ah, el pelero, güey! ¡No, güey! ¡Qué bueno es que no! ¡Ay, Dios, pero se me muevo y me truenan, güey! ¡Ay, ay, ay! Yo por ahí abatarimo, ahí en el padeo, güey, hoy ¡Estos muchachos! ¡Ah, está viendo! ¡Usted está con ellos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya, güey! ¡Fue el otro! ¿Te acuerdas cómo me zapoteaba? ¡Ayúdame! ¡A ver, hermano! ¡Es la verga, güey! ¡Toma el canino, a ver, tira! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, mami! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Y el lobo aparece ¡Ya estamos en los cabrón! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el triqui? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, mami, güey! Yo creo que sí se... ¡Ay, mami, güey! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Lo desplegamos en el colchón y lo sacamos hasta la calle ¿Dónde se ayuda a bajar el colchón? Pero allá abajo porque no va a pasar aquí en la escalera ¡Dónde se ayuda! ¡Ay, sí pesa! ¿Oye, sí! ¿Qué comen, hijo? No te me vayas a soltar, güey, porque si dan la puerta me va a ir ¡Ay! ¡Mami! ¡Ay, yo me meto en el colchón ese! ¡Tráetelo, por favor! ¡Estos chicos son de mudanza! ¡Párenme, espérame! ¡Denle vuelta! ¡Está bien fuerte al lado! ¡Denle vuelta! ¡Ay, los pelos! ¡Ay, tiene que ser parado, güey! ¡Ay, ayuda! Parado y uno metiendo el colchón y así no dan vuelta ¡Ahora, güey! ¡Esta idea es la... ¡Párenlo! ¡Mami! ¡Ayúdenme! ¡La cinta que va a un pibes, güey! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ey, güey! ¿Qué van a hacer, güey? ¿O sea, de ahí que sigue, güey? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos los pies! ¡Repárate, se va hacia arriba! ¡Ey! ¿No tienen una hoja o una cartetina o algo así? ¡No sé! ¡El pizarrón, una pena, güey! ¿Y se puede quitar? ¡Sí! Pero antes que voy a poner... ¡Alo, güey! ¡No! Amigos, el video está saliendo mejor de lo que... ...de lo que esperamos. Entonces vamos a llevarnos este pizarro Oye te mira bien a gusto wey Ewe estas conchas Triki Mira bien comodo wey Vamos vamos Se esta diciendo que llevo algo verga Todo lo que se la quieran cobrar ahorita de una vez wey Si 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 todos Todos de una vez No No Amada Aaaaah Amada Dale 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 A la madre A la madre Eey ya se wey Vamos a llevarlo locho Vamos a llevarlo locho Y como esta? Asi vamos a llevarlo Asi vamos a llevarlo Como va a llevarlo locho wey Nooooo Tu no me llevaste con la vecina wey Que cante la canción de los negritos Eee voy a llevarlo lo tuyo y con el pizarro wey Que me llevo con el pizarro wey Eee que me llevo con el pizarro wey ¿Dónde estamos? Levanta, levanta de esa madre Aquí está Triki, ¿cómo te sientes? Siendo sincero No le acelere, me voy a desnucar ¿Cómo viene? Agarra de dentro y no va a salir volando Triki, no hay pedo, trae colchón Si, no hay pedo No se cae así, yendo ¿Qué estamos haciendo esto? No, pues es que bromas son bromas No wey, se pasaron de lanza ayer con nosotros Es únicamente venganza pues No es que nosotros Yo te ayude wey, conmigo no te devenganza No, no, wey Es cierto que viene sentido Aquí llegamos a Lotso Ya estamos en Lotso De reversa para acomodar el mueble Ahí déjalo wey No me jales wey No me jales wey, no me jales Estoy agarrando bien, no te va a pasar Cállese a la verga Cállese Eso por favor Que ya no sirve ese muchacho Ahí está adentro, ahí está adentro Y saque el plumón Eh wey Si De la gente wey Ya está en underground ese wey Se le acabó el abecedario Eh wey Ya la ve No, yo creo que la vamos a tener que amarrar al tubo ese wey No, wey ¿Está viendela en playa? No te van a escapar de esta wey No te van a escapar de esta wey No mames wey Se están pasando wey Vámonos Ahí cuentan los clientes para que no te aburras wey No mames wey No mames lo quieras que Que chisme Ahí dice Adopta amigo Desamarrame Ricky ¿Cómo ando Diego? Ayúdenlo oiga, ayúdenlo No te va a comprar wey No mames ¿Cómo te va a comprar amarrado wey? No traes la bolsa wey No, no No tienes dinero No, no No, no No, no No, no Ahí estamos wey Ahí estamos wey ¡Tricky! ¿Cómo querés que ibas a llevar? No, 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 no ¿Qué? ¿A poco si le ibas a desamarrar wey? No, no ¿Qué dijo? No, ustedes me rayo la madre No, no Baja el miro, baja el miro para que no te miren ¿Qué? ¡Qué? A ver, a ver si, a ver si... La cara, la cara, la cara que pone para que lo desamarre No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Me tapaste wey a mi Dale un poquito pa delante, poquito pa delante Eh, me tapaste wey Dale un poquito pa delante Dale un poquito pa delante, sí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No lo ayudaron wey ¿Qué? Se ve a la pegue 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 ¡Se está yendo! Música ¿Por qué sí se va a ir hasta la casa, wey? ¿Se ve a la pegue Un colchón, no mames Que pedo Tricky ¿Qué pedo? Se van a arrepentir de esto N.z 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 R.O. N.z 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 ¡Suscríbete!